En la ciudad de Cádiz, siendo las 19 y 15 horas del día 9 de febrero de 2014, se reúnen los miembros del jurado del concurso oficial de agrupaciones carnavalescas en la categoría de infantiles y juveniles, compuesto por los siguientes señores. Presidente don Antonio Miranda López, secretario Manuel Rojas Molina, vocales doña Amalia Corrales Rojas, don José Mata Morales, don Mario Rodríguez Parra, don José Antonio Romero Lobón y don Emilio Trigueros López, actuando como vocal suplente y auxiliar de palco, don Manuel Oliva Sánchez y con la intervención del notario de Cádiz, don José Ramón Castro Reina. A la vista de las puntuaciones obtenidas por cada una de las agrupaciones infantiles participantes en la fase semifinal y, de acuerdo con el artículo número 20 del vigente reglamento, acuerdan pasar a la fase final a las siguientes agrupaciones. Chirigotas, los adorados, el club de los poetas bajitos, una chirigota muy callejeras, comparsas, la corazonada, en la orillita del mar, las del otro lado del charco, cuartetos, cuanto menos salpique, mejor, maíta vende cas y popá Coca-Cola like, y Justin Bieber y los demás sobreviven. Y para que coste y surta los efectos oficiales, firman la presente acta, los vocales, con el visto bueno del señor presidente, de todo lo cual doy fe como secretario. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Gracias.